Repítemelo, anda. Es que la afinación es jodidísima y estoy cromada. Sueña, niña, con la escuela. Estás dibujando un mapa. Un mapa. El tiempo. Ostras, el... Con lluvias y churrascos. Con su corazón en África. Y te imaginas un viaje. Venga. Gritáis y el compás, el ritmo. Sueña, desafía, suena el tambor. En cambio. Sueña, desafía, suena el tambor. Sueña, desafía. En el que no eres esclavo, suena el tambor. Sueña, desafía, sueña el tambor. Sueña, desafía, sueña el tambor. Sueña, desafía. ¡Vamos!